El director de Seguridad Pública Municipal Francisco Castro Trenti se reunió este miércoles con la Comisión de Seguridad Ciudadana del Cabildo y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública para abordar temas como la educación y prevención del delito en los menores, los índices delictivos en el municipio y la falta de elementos policíacos en la ciudad. El director dio a conocer que en la reunión se acordó brindar mayor atención a la prevención del delito, labor que se fortalecerá grandemente en los próximos meses por medio de campañas de concientización en las escuelas. Sí, se van a incrementar definitivamente los trabajos de prevención, sobre todo en los últimos años de educación primaria y también en los niveles de educación secundaria. La idea es ir enseñando a nuestros niños y nuestros adolescentes qué hacer en caso de que se llegue a presentar un delito, pero sobre todo cómo prevenirlos. A través de diversas pláticas que más allá del propio grupo DARE, más allá de los mismos operativos Pochila, se trata de tener presencia física en salones de clase para darles una explicación muy clara, muy sencilla del qué hacer y el qué no hacer en el caso de comportamientos delictivos. Castro Trenti admitió que el municipio necesita más elementos del orden, sin embargo, resaltó que se ha trabajado arduamente con el personal que se tiene, además de que se han dado buenos resultados bajando los índices delictivos del Pueblo Mágico. Así es, donde estuvo también el Comité Ciudadano de Seguridad Pública, básicamente para informar los resultados que han habido en materia de seguridad pública, el trabajo policíaco, los logros que se han obtenido en estos casi tres meses de gobierno. Como ellos mismos lo han comentado, son cifras delictivas con tendencia a la baja a partir de un trabajo policial diferente y de protocolos de operación diferentes también. Lo que hacemos es diseñar protocolos de actuación diferentes, donde haya mayor cobertura policial, mayor presencia policiaca, que nos lleven a obtener mejores resultados. Y es lo que hemos estado haciendo y es lo que hemos estado viendo. El comentario ciudadano a través del Comité de Seguridad Pública, del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, es positivo en relación con la disminución de índices delictivos. Es una instrucción que nos ha dado la alcaldesa, es una instrucción que estamos cumpliendo día con día. Por su parte, Juan Andrete Márquez, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, aseguró que en Tecate los índices delictivos van a la baja y reconoció la labor, así como la voluntad de trabajo de la Policía Municipal. Sí, definitivamente. El comento es en efecto de la participación, la voluntad que se tiene, los números que se reflejan en cuestión de la prevención del delito, las detenciones llevadas a cabo por la propia Dirección de Seguridad Pública. Creo que todo marcha como los ciudadanos esperan que marche. Obviamente no es lo que muchos quisieran que fuera, pero definitivamente es un paso significativo. De acuerdo con Andrete Márquez, el nuevo sistema de justicia penal favorece a los delincuentes. Además, afirmó que el sistema será efectivo cuando los ciudadanos lo comprendan y participen de forma activa denunciando. Va a pasar algo de tiempo antes de que funcione mejor el nuevo sistema de justicia penal en torno de la detención de los delincuentes o los probables delincuentes. Y va a funcionar cuando el ciudadano definitivamente conozca de este sistema, conozca los cambios que hubo constitucionales que amparan más o protegen a las personas que delinquen. Donde ya se necesita que la persona precisamente señale al delincuente como tal y lo pueda enfrentar ante un juez. Eso es una de las partes que está teniendo un efecto negativo precisamente en la prevención del delito o la detención de delincuentes definitivamente. Para California Medios, con información de Javier Cruz, Roberto Estrada.